¿Vienes a conocer Tijuana, pero aún no tienes la más mínima idea de qué hacer? ¡Hola una vez más! El día de hoy te tengo una nueva recomendación para que disfrutes durante tu estancia en Tijuana. Si a ti y a tu familia les inspira la cultura, el arte, la danza, el teatro, el cine, etc., etc., el Centro Cultural Tijuana, SECUT, definitivamente tiene que ser tu primera opción. Pero antes de invitarte, quiero contarte un poco sobre su historia. Nos regresamos a los ochentas, cuando la tendencia era el copete despeinado con harto crepe, color neón y el animal queen. Y además se escuchaba en el radio a los poderosísimos Menudo, Pandora y, ¿cómo no?, el boom de Timbiriche. ¡Tú y yo somos uno mismo! ¡Qué buena época, ¿verdad? Excelente para irnos hasta Tijuana al año 1982. Y para ser más exactos, al 20 de octubre, el día en que se fundó. ¡Várate! Fue construido con la finalidad de fomentar la identidad nacional, consolidar la cultura y, además, fomentar el turismo cultural procedente de Estados Unidos. Su objetivo principal es difundir y promover las artes y actividades culturales en la región. ¡Fíjate, fíjate, fíjate, fíjate! Un dato curioso del SECUT es que es la institución que concentra la oferta cultural más amplia y diversa de la región del noroeste. ¿Lo sabías? ¡Wow! Desde ese entonces, Pal Real, el SECUT ha sido sede de magnoeventos como en Tijuana Arte, Tijuana Innovadora, Festivales de Comida, Oktoberfest, Festivales de Cerveza Tresanal, entre otros. El SECUT está ubicado en el Paseo de los Héroes, número 9350, en la zona urbana Río Tijuana. ¡Pero! ¿Qué hacer si vas al Centro Cultural Tijuana? Bueno, además del Museo de las Californias, también cuenta con diversas instalaciones como el Domo IMAX, Sala de Espectáculos, el Cubo, Salas de Exposiciones Temporales, el Acuario, entre otros. ¡Pepepepepepepepérame! Pero si esto no te dice nada, es porque aquí no nos gusta hacer spoilers y te invitamos a que lo descubras tú mismo. No te puedes perder de vivir esta experiencia. Ven a Tijuana y descubra el SECUT. Espero que esta información te sea útil y de agrado. Si deseas más recomendaciones o simplemente conocer más de esta ciudad, síguenos en todas nuestras redes sociales como arrobaoficialzonamx. Para Notizona MX, reportó Tania Hernández.